Nos reúne el amor que tenemos por el maestro Simon, que en 1990 irrumpe en la escena del pan rock, siendo un tenor, un tenor y, este, nada, dejó su huella, estamos aquí para devolverle un poco del cariño y del amor que dio a la escena del pan. Marilu Duda, a los muchachos que vienen a la banda y a los muchachos que tienen aquí, que quieren cantar, vamos a cantar de expresión. Cuando yo tenía 20 años podía cantar de expresión y volver a mi casa sin que nadie le dé ningún tipo de paliza. Y eso es un éxito de los muchachos de Alerta Roja, ya no tan muchachos, pero muchachos en sí, los chicos de violadores y los demás. Gracias a todos por estar acá, esto es una conjunción de un montón de culturas, hemos visto Tango, hemos visto Rock, hemos visto Punk, y lo que importa es la vocación de cada uno de las personas que están aquí en hacer lo que les gusta. Gracias. 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 Gracias.